¡Público, gracias por su colaboración! ¡Gracias! Hemos querido comenzar el programa recordando, pero... Pero cuidado, que no acaba aquí la cosa, cuéntalo tú, Eva. Porque este programa, además, el viernes, de nuevo, gracias a ustedes, como siempre, fue... ¡Con ella a los mandos! ¡La reina de las tardes! ¡Y además, también fue... ¿Dónde estamos? Aquí. ¡Récord de temporada! Por tanto, Juan... Queremos agradecer ese récord de temporada en el único programa que he faltado. Gracias. Pero lo vamos a agradecer bailando. ¡Adelante, equipo! ¡Va, bailando!